¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las chivas recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de la América, en partido correspondiente a la semifinal de ida. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, cracks, este partidazo se va a jugar este juevesito, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del Guadalajara, las chivas, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Atlas en los cuartos de final. Amigos, en esa ocasión las chivas, vaya que las sufrieron, pero al final terminaron venciendo al equipo de Atlas, donde el marcador global terminó 1 a 1, pero por posición en la tabla las chivas avanzaron hasta las semifinales, y bueno, el día de hoy amigos, ante la América, buscarán sacar el triunfo. Para llegar bastante bien al partido de vuelta. Por otra parte, cracks, tenemos al equipo del América, las águilas, como recordaremos, vienen de enfrentarse al Atlético de San Luis, en otro partido donde también la sufrieron. Al final, terminaron por anotar un gol, y el marcador global terminó 4 a 3. Y bueno, cracks, el partido de la semifinal de ida entre el equipo del América y las chivas, la podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de 2DN por el canal 5, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más cregar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!